Era una casa olvidada que alguien abandonó Pero ahora hay vida y futuro, espacio nuevo que es el dinero Primero entiende esto Ellas no te están obligando, te están mostrando un mundo nuevo Te muestran sobre el especismo, la opción de cultivar tú mismo Hablan sobre el veganismo y la alambra, y en la superproducción El sufrimiento animal que se comete y en las ganas de ganador De instrucción, vencerles al militaje Te oculto contra el mentio en lastre Vuelvo a petar y acepto que soy un desastre Autogestión nos brinda oportunidades Para las gentes y no cares Un desahucio, una casa ocupada ¡Familio! Mi mamá me enseñó del bien del mal Y ellas me enseñaron a luchar y a dudar de todo lo que me arrabea Hablar en asamblea horizontal, feminismo y trasexualidad Alternativas al consumo y al ocio He pasado en las drogas, peleas y ocio He visto renacer la cultura en un asesino Tienen el control de todo lo que pienso Y yo no miento, no Tengo este dolor que me deja sin aliento Tienen el control de todo lo que pienso Y yo no miento, no Tengo este dolor que me deja sin aliento Tengo este dolor que me deja sin aliento Si usted hay más y me criminaliza ¡Bum! Le doy armas a los cerdos y me encuentro En la mano y con un muerto Era médico y estaba luchando Número de placa Sigue 9014 No le importa mi juego Si una pelota Es algo no fue demócrata No entiende, no es así, no genera voto ¡A lo olvido! Con su pueblo poder, no me da nada Con su pueblo poder, no me da nada Siempre antifascista Siempre antifascista Generando alternativas Liberen los espacios Y hacemos al atrito Tienen el control de todo lo que pienso Y yo no miento, no Tengo este dolor que me deja sin aliento Tienen el control de todo lo que pienso Y yo no miento, no Tengo este dolor que me deja sin aliento Tengo el control de todo lo que pienso Gracias por ver el video.